Hablamos del Jumilla por el que tenemos que pedir disculpas, se nos han llegado todas las imágenes que nos hubiesen gustado. Estas son las imágenes que tenemos de la derrota del conjunto del Pichi Lucas frente al Ejido 2012 por un gol a cero. Bueno, antes o después en esto de las rachas tenía que llegar la derrota para un equipo que solo había perdido un partido y ha sido en la primera jornada. Ningún pero, se le puede poner al conjunto de Jumilla que aún así ha merecido ganar el partido. A mí me han comentado que es un partido precisamente muy parecido al del Sanluqueño en la primera jornada, en el que el equipo Jumilla no ha llevado el peso del partido, ha merecido ganar, ha tenido las mejores ocasiones y que luego iba a ser el Polly Gido. Luego el Ejido 2012 se ha encontrado un poquito con la victoria jugando con un jugador más. Es importante nombrar bien a los equipos, porque el Polly Gido ya desapareció, o en segunda, pero ya no está, no es esto, es otro. De momento estamos viendo como apenas el Ejido ha pasado del centro del campo, todos son llegadas de los vinícolas, una nueva oportunidad, un nuevo valor en largo de Chirri, buscando a Perona que no llegaba. Decía antes que si el Linares se nos está dando bien, el Ejido se nos está atragantando, porque en este mismo escenario perdió el Cartagena y ahora ha perdido el Jumilla. Curiosamente, por así decirlo, los dos mejores equipos de la región clasificados no han sido capaces de ganar en San Antonio. Es extraño, siempre hay sitios que por lo que sea, igual que el año pasado en Villanueva, todo el equipo de la región que iba ganaba, hay sitios que él solo contrae, que por lo que sea. Y tampoco es claro que un equipo es el Ejido. Un momentito, porque bueno, no hemos visto el gol, no tenemos el gol, pero bueno, comentar que el Poli Ejido ha acabado con un hombre menos, por la expulsión, perdón el Poli Ejido, ya me estás liando. El Ejido 2012, que luego durante esta semana tenemos sorpresas. El Ejido que ha ganado con un gol de, te lo diré, lo he dicho tú anteriormente, de Pedro Meira, y ha terminado con un hombre menos por la expulsión de Sufi. Y aún así, pues el Jumilla no ha tenido la oportunidad o el acierto de hacer por lo menos el tanto del empate y haberse llevado un punto. En cuanto al once del conjunto de Pichilucas, pocas novedades, el once ya que no sabemos de memoria. Pocas ninguna, o sea, además cuando un equipo gana, pues más o menos van manteniendo. Sí, además la única novedad que suele hacer el Pichilucas es cambiar a Sergio Albiol por Julián Domínguez en banda y poquito más. Se ha mantenido a Albiol, igual que a Morgado, dándole continuidad, por supuesto con Titi, Perona, Bello, con Julio de Dios y Manolo en el centro del campo. O sea, manteniendo el esquema que le está dando resultados. He dicho el chirri, chirri sigue tocado, se lesionaba hace una semana y era Morgado. Sí, Morgado es el que está teniendo ahora ahí buenos protagonismos y yo creo que bueno, que al final, antes o después el Jumilla de algún partido iba a perder. Pero el sistema o el esquema o el partido ha sido muy parecido a los partidos que ha tenido anteriormente el Jumilla. O sea, la portería, si le hacen un gol, se lo van a hacer muy esporádicamente, es un equipo atrás muy fiable y ahora Pichilucas estará pensando ya en el siguiente partido en casa para seguir haciendo del Municipal La Hoya un campo inexpugnable. Bueno, ahora sí, hablamos del...